Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con otro vídeo de FIFA 13 Estamos en el segundo partido de A por la Liga Y vamos a jugar contra el Almería Que está en el 16, en el primer partido lo perdí contra Valencia Por un error en el último minuto Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da el partido Vamos a hacer unos cambios, ¿vale? Voy a quitar Iniesta que en el primer partido estuvo muy mal Vamos a sacar a Fábregas y ya está, no voy a hacer ningún cambio más Así que vamos a darle al partido contra el Almería A priori un partido bastante fácil, ¿eh? Así, pero bueno, ya no se sabe lo que va a pasar Porque mira lo que me ha pasado en el primer partido Así que venga, vamos Va en el puesto 16 en Almería, ¿vale? Así que Partido supuestamente más facilito para mí A priori, ¿eh, chicos? A priori Pero una vez me callo es que estoy concentrado ¡Bueno! Me acaba de marcar el primer gol, chaval ¡Joder! Vaya golazo Señor gol, ¿eh, chicos? Señor gol Madre mía Madre mía Es que voy a dejarle repetición para que lo veáis Guaya golazo Cómo entró el negro Cómo entró el zongo este de mierda Bueno, venga, vamos No puedo perder contra el Almería A ver, señores ¡Oh, Fabregas, tío! ¡No te entretengas tanto! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Dónde pasas? ¡Víctor, Víctor, tuya! Madre mía Madre mía, cómo está el partido, señores Madre mía, cómo está el partido Está enchufadísimo la Almería No puedo perder este partido No puedo perder este partido ¡Uuuh, la que acabo de fallar en Almería! Solo contra Víctor Valdez Madre de Dios Vámonos, vámonos La subimos ¡Oh, me pegan lagazos! ¡Claro, justo me pegan los lagazos cuando tengo yo la pelota! ¡De puta madre! Vámonos Vámonos Me está costando más atacar con el... Contra la Almería que contra Valencia, ¿eh? Ya lo estoy viendo No dejan huecos ¡Wua! ¡Vaya! ¡Uuuh, vaya paradón del portero, chaval! Tiraco de Fábregas ¡Vaya paradón! ¡Qué hijo de puta! Madre mía, vaya tiro de Fábregas No me lo creo No me lo creo que se haya parado eso el portero No me lo creo ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Va, Neymar, tío! ¡Pégala bien, coño! ¡Pégala bien, por favor! No la pegué con esa pata chula ¡Joder! Con efecto Madre de Dios, Neymar, tío Madre de Dios Madre de Dios ¡Venga, venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! 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 Mira, me estoy acordando del tiro de Fábregas Me entra la depresión No, espérate que la haré penalti y todo Dale penalti y todo ¡Pierdo el balón a Lupe Silva! Pa, 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 pa ¡Pbacka, pa, pa, pa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se ha quedado en nada! Ahí estamos Tello Oh, Tello, tío Qué bien, qué macho Joder, macho, tío, joder Tu puta vida Tu puta vida, chaval Tu puta vida Fuera Madre mía, minuto 37, 1-0 Pierdo contra Almería Esto es flipante Esto es flipante Joder Vaya golazo de Neymar Vaya golazo de Neymar Vaya gol, golazo de Neymar Por toda la escuadra Madre mía, el fichaje del Barça Cómo está el fichaje del Barça Está enorme El número 11 del FC Barcelona Golazo por toda la escuadra, chavales Golazo por toda la escuadra Ahí digo, va, la falla ya Madre mía, cómo la ha clavado 1-1 en el marcador Minuto 42 Marca el FC Barcelona Marca Neymar Bueno, vamos Messi Uf, Messi Bien, Messi Bien Joder, Neymar Los putos controles, tío En serio La cortamos Piqué La cortamos Piqué Bien, Valdés Madre mía, estoy sufriendo Estoy sufriendo Y fuera de juego Estoy sufriendo En cortito para Piqué Sur Alves La última jugada No El árbitro pita Al final de la primera parte 1-1 en el marcador Tengo hecho la posesión 52% A 48 Venga, vamos Messi no ha aparecido En todo el partido A ver si puede aparecer Un poquito la segunda parte No, 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 no Quédate ahí, Alves Quédate ahí, Alves Quédate ahí, Alves Te he dicho que te quedes ahí Gilipollas Uah, menos mal Que son paquetes, chaval Menos mal Que son paquetes Porque, madre mía Menos mal Vaya errores defensivos Messi Fabregas Fabregas Venga, Fabregas ¿Dónde pasas, tío? Están metidos atrás, chaval Les toque pie en una contra O en algo No puedo, no puedo penetrar, eh Uy, uy, al larguero, Messi Al larguero, Messi Madre de Dios Vaya larguedazo que he metido Buf, vaya larguedazo Vamos 158 Messi ha tenido el gol De la remontada Y el río en el travesaño Mache Al corte Fuera, fuera, fuera Nada, nada Muy mal Cambio Debería haberlo aprovechado Para marcar Uf, tira a Jonathan No sé quién coño Jonathan Pero bueno Tello tampoco ha aparecido en el partido, eh Joder, Tello, tío Madre mía Al final tendré que sacar a Lexi Porque ni Pedro ni Tello me rinden, pues Es que la Lexi no me gusta Cuidadito que que bien se la puso Que bien Valdés Que bien Valdés Esta es Esta es, corre Messi Corre Messi Ah Que cabrón Que cabrón Ahora vamos para Neymar Neymar, métete Neymar, métete Neymar, métete Ah La corta El batello El batello para Xavi Xavi para Messi No puede Está muy difícil, eh Chicos Está muy difícil Entrar ahí, eh Partido emocionante Joder, Fabregas Falta Arby Cabrón Minuto 80 Joder Madre mía Madre mía Madre mía Un empate contra la Almería Y ya, y ya, y ya Tío, me pitan falta por todo, chaval Y me sacan la tarjeta Pero que falso, chaval Pero que falso Por Dios ¿Cómo puede ser así de falso? Ala Madre mía Madre mía Te sacan falta por todo No me jodas Me lo sale calvo Ya está Si es que ya Mira, como me marquen, chaval Te reviento Madre mía Me llega a marcar y le reviento Hombre, que se le han podido los nervios Se me laguea otra vez el ordenador Ahora Oh, que mal, tío Tú ya, vales Cuatro minutos de descuento, chicos Cuatro minutos de descuento Bueno, a ver qué pasa Qué mal, Fabregas, tío No me ha gustado, eh Fabregas no me ha gustado Joder, vaya falta Messi, chaval Bueno, acaba el partido 1-1 Bueno, era por la liga De momento vamos fatal 1-1 contra la Almería Tendría que haber ganado Pero bueno Eh Ha sido el gol ese prematuro Que me han metido Bueno, aquí ya lo veis Vaya golazo que me han metido Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós